Estamos haciendo lo que nosotros llamamos una recolección de firma de compromiso. Tenemos un documento que se llama Es posible, necesario y justo de junio de 2023. Donde pedimos, y nos vamos a mostrar esto, tenemos una planilla y estamos visitando y hablando del tema de por qué justo el aumento y no simplemente el préstamo que se nos hizo el adelanto a cuentas de ese 3%. Nosotros con esto sabemos que la última oportunidad que tenemos de lograr esto es antes del 31 de octubre porque termina la posibilidad de la rendición de cuentas para el año que viene y no va a haber aumentos de ninguna otra cosa porque estamos en el año electoral y ya no es posible. O sea, ahora estamos visitando a las autoridades locales, departamentales, nacionales, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, pidiéndoles que firmen este compromiso, que es un compromiso con los jubilados, al que en el Poder Ejecutivo no nos ha recibido en todo este tiempo por más que hemos enviado cartas, hemos hecho movilización. Entonces, ahora tenemos un buen anuncio para un grupo de jubilados que es el descuento del IAS, nuevamente en enero. Pasamos de 45.000 pesos va a ser el IAS a 50.000 y ahora con este descuento vamos a tener un nuevo descuento del IAS. Y está bien, nosotros como jubilados creemos que cualquier descuento está bien, pero eso es una parte de los jubilados y tal vez la minoritaria. Y ahora nuevamente se hace un anuncio del 3% a préstamo para descontar en enero de las jubilaciones menores y los 140.000 jubilados que ganan la mínima. Y no hablamos de la mínima, hablemos de los 20.000 pesos, de los 25.000. No hay nada para esos jubilados. Bueno, yo creo que está bien reconocer, está bien el descuento del IAS y nosotros nunca vamos a estar en contra de algo que mejore a jubilados y pensionistas. ¿A cuántos jubilados afecta lo del IAS? Y serán 90.000, no son mucho más que eso. Y en el mercado hay 140.000. 140.000 que no están recibiendo, que además no se lo dio la canasta de invierno. La jubilación mínima ha sido congelada porque aquellos aumentos que le dábamos en julio, que hacía que se aumentara de a poquito, que muchas veces nos quejamos que eran pocos, pero que de alguna manera fueron mejorando la jubilación mínima, no se han dado por dos años. Entonces quiere decir que los que están más vulnerables, las peores jubilaciones, no están recibiendo un reconocimiento que era en aumento. Y eso es una gran preocupación porque nosotros, la ONASPU y nuestros asociados acá, indudablemente la amplia mayoría de la gente, el IAS no le va ni le viene. Nunca tuvo un descuento del IAS. ¿Por qué? Porque tiene jubilaciones bajas. Y esas son las jubilaciones en las que nuestra mayor preocupación está. Entonces, no estamos en desacuerdo de ninguna manera, pero creemos que se está viendo una parte y no todo lo que se tiene que ver. Y no se está dando importancia a aquellos que son los más vulnerables y los que tienen mayor preocupación económica. Se está convocando a firmar por este reclamo para presentarlo a los representantes políticos. Ahí está. Se está convocando a firmar a los representantes de todos los partidos políticos. En este caso a la gente, a los ciudadanos. No. Es a las representaciones. Son a las autoridades, intendentes, diputados, senadores, alcaldes, concejales, ediles. Les llevamos esto porque independientemente sean del partido político, sobre todo aquellos más cercanos, que están gobernando de la coalición, no quiere decir que todos estén de acuerdo con lo que está pasando con el tema de los jubilados. Recuerdan que cuando se les descontaron los 248 pesos a aquellos, que también se les dio y se volvió a descontar, hubo voces en contra de eso, porque justamente estábamos hablando de las jubilaciones mínimas. De todos lados. Hubo voces en contra que no tenían que ver de repente con una posición con eso del gobierno. ¿Y han tenido respuesta? Y hemos tenido respuesta, hemos tenido firmas y seguimos. No todos firman, por supuesto, pero nosotros creemos que vamos a entregar estas firmas al Poder Ejecutivo para decir, bueno, tenemos gente que cree que los jubilados hemos perdido y que el 3% ese que se nos ha dado en préstamo, como yo le digo que nos prestan por un ratito, por 6 meses, y después en enero volvemos para atrás, ahora va a pasar lo mismo. Y si en enero tenemos un 6, un 7%, se les va a descontar hasta 3 y otra vez vamos a tener este problema. cuando la gente a la que los compañeros jubilados a los que se les cuente al día van a tener el aumento completo y además el descuento del día. No me parece que sea una actitud justo para todos los jubilados.